Estás a punto de ver en el canal Prestosu un desayuno delicioso y saludable en menos de 5 minutos. Aparte de esta manzana, te cuento que más ingredientes lleva. Una manzana, 30 gramos de copos de avena, 2 huevos y sirope de dátil o un dátil. Pues vamos a hacer un bizcocho saludable en el microondas. Si, si, en el microondas has oído bien, vamos a empezar pelando y picando la manzana. Lo picamos así en láminas finas, son trocitos como para tortilla. Y los vamos a cocinar en el microondas un par de minutos a máxima potencia. Mientras se cocina la manzana, vamos a ir añadiendo al vaso de la batidora los copos de avena, los huevos. Y en este caso voy a echar un dátil porque a mí, bueno, me gusta que esté un poco dulce. También podría echarle sirope de dátil que tenéis la receta en el canal Prestosu. Y por último le vamos a añadir la manzana que ya la tenemos que se nos ablandó en el microondas. Podríamos echar cualquier otra fruta, plátano, kiwi, bueno, la fruta que más os apetezca. Batimos todo esto junto. Y lo vuelvo a echar al molde donde hice las manzanas. Así de sencillo. Otra vez al microondas, tres minutos y listo. Tres minutos después tenemos el bizcocho listo. Vamos a desmoldarlo. Pues aquí está el bizcocho. Que le queremos dar un toque de sabor con una onza de chocolate 85%. En caliente se la ponemos por encima. Y se va derritiendo ella sola. Pues ya está. Preparad el café y a desayunar. Y no olvidéis suscribiros al canal Prestosu. Ahí tenéis muchas más recetas. ¡Suscríbete al canal!